Tenemos algunos conceptos que ya fueron manejados con el doctor Sabio. Decíamos al comienzo que hay unas 200 vacunas contra el COVID que están en pleno proceso y que la OMS está siguiendo de cerca aproximadamente 140. Y volvemos a insistir que mientras no surja esta vacuna, el confinamiento voluntario y las medidas de higiene que ya son ampliamente conocidas y uso de barbijo es la única o son las únicas herramientas para frenar esta situación. Como le decimos siempre, responsabilidad, respeto, empatía. Del total de esas vacunas, 18 ya están siendo probadas en humanos en diferentes ensayos, pero las más avanzadas son solamente 3, como hacíamos referencia hoy. ¿Qué camino hay que transitar entonces para que se pueda lograr una vacuna? Algo que realmente lleva muchísimos años. Bueno, vamos a repasar ahí las fases para su creación. Lo que se llama fase preclínica, que generalmente es la que se da en animales y, bueno, estudia lo que es la eficacia y la tolerancia a las vacunas. Una fase 1 que ya se realiza entonces en humanos, pero que implica un grupo pequeño de experimentación, menos de 100, para evaluar seguridad y efectos biológicos. Después pasamos a lo que es la fase de inoculación y fase 2, también en humanos, pero en un grupo un poco más importante, de 200 a 500 personas. Y luego la fase 3 que incorpora mucho más participantes, cientos de miles de personas con distintos tipos de pruebas y comparación con placebo, para ver si realmente sirven o no. Es allí, en esa fase, que están las más avanzadas, que son 3, que vamos a ver, estarían en esa fase, pero también con distintos tipos de desarrollo. Lo que sí quiere destacar es que una vacuna contra el COVID se muestra muy promisoria en términos de seguridad y también respuesta inmunitaria. O sea, eso puede ser a veces en las fases iniciales, no quiere decir que quede confirmado que realmente va a ayudar en lo que es la prevención de la infección, incluso reducir los síntomas una vez que se termine la tercera fase, que es lo que decía hoy un poco el doctor Sabio, cuando se está diciendo que es noviembre. Pero igual hay que completar la fase 3 para de alguna manera ahí tener algún elemento más de posible seguridad o efectividad. ¿Pero usted la ansiedad que tenían en los medios de Gran Bretaña anunciando que ya había demostrado la inmunidad en algunos pacientes y que ya para noviembre iban a estar vacunando en Gran Bretaña? Vamos a ver los hechos en esta fase en la cual se está. Ya hay aspectos promisorios que no quiere decir que sean concluyentes. Pero obviamente, después de los medios, estamos todos en la misma situación. La ansiedad colectiva lleva a que cuando se avanza en este tipo de situaciones, uno las esperanzas de alguna manera las hipertrofia, pero bueno, hay que dar tiempo al tiempo. Ahora, algún día podemos hablar de los riesgos que tiene la carrera, la carrera por quien llega antes, ¿no? Porque cuando uno compite por algo... Y yo creo que acá es un tema también económico, ¿no? Por eso digo. Y poder. Y obviamente de liderazgo y de poder. Eso digo, eso es un tema. Es un tema, es todo un tema. Bueno, vamos a ver cuáles son las tres entonces que están más ahí, más avanzadas. Una es la... vamos a China, es la Sinovac Biotech de China. China anunció ahora en julio lo que fue el inicio de la fase 3 en los ensayos. Que mire, se están realizando también en Brasil estos ensayos. Esta vacuna está basada en partículas inactivadas del COVID-19. Estos inicios fueron en junio, julio, con una fase 1 y 2 que incluyó a 743 voluntarios. Y que ahora se está realizando en el Instituto Butantan de Brasil, que es un productor de vacunas. Que va a reclutar, o está reclutando, a cerca de 9.000 profesionales de la salud en 6 estados brasileños que van a recibir las dos dosis de esta vacuna. La otra situación, el otro caso, es por ejemplo la de Moderna en Estados Unidos, que mucho se ha hablado. Fue la primera empresa, en definitiva, en probar la vacuna experimental. Y bueno, la empresa ya empezó en mayo en realidad. Fue la primera, recuerdan, empezó en mayo con la prueba en humanos. Ya ha detectado anticuerpos neutralizadores del virus en lo que fue nada más que la muestra inicial de 8 personas. Dijeron también que la respuesta inmune había sido muy similar a la de las personas que habían padecido la enfermedad. La enfermedad, eso dio un poco de luz a las posibilidades. Pero también se fueron aplicando distintas dosis. Unas más bajas, medianas y otras más importantes. Cuando la dosis se fue aumentando, ahí sí empezaron a aparecer una serie de problemas colaterales que determinó entonces que se modificaran la dosificación de la vacuna de prueba. Pero igual se probó que hasta ahora se habían generado los anticuerpos necesarios para frenar la enfermedad. Y por último está la vacuna que muchos habló, que fue la de Oxford, que tiene un nombre re complejo, que ahí lo ven. A ver, no lo pusimos, no lo puse justamente porque era un nombre muy largo, con muchas letras, difícil. Y bueno, también anunciaron en Oxford hace pocos días que esta vacuna ha demostrado ser bastante segura, que permitiría levantar muchas de las medidas impuestas para evitar el contagio en todas las partes del mundo. Fue creada también a partir de un virus, en este caso genéticamente modificado. No se registraron reacciones peligrosas, aunque el 70% desarrolló algo de dolor de cabeza y fiebre. En definitiva, bueno, la pregunta que todos se hacen, para cuándo esto estaría de alguna manera siendo concluyente y habilitando la posibilidad de una inmunización a nivel mundial. Y bueno, todos coinciden que seguramente será para mediados del próximo año 2021. Y a todo esto, el plasma, ¿no? ¿En qué está el plasma? Porque se habló mucho. Acá no se llegó a utilizar en Uruguay el plasma, pero hay... Sí, sí, sí. Incluso en Maldonado, el doctor Curbelo había liderado en el Centro de Hematología de Maldonado. ¿Y en qué quedó eso? ¿No fue Gordavar y también quedó el plasma? Exacto, también. Fue uno de los que donó, exactamente. Y bueno, habría que averiguar. ¿Por qué nunca hablamos de eso acá? Lo habíamos planteado. Está interesante para hablar de esto también, el plasma, ¿no? Por supuesto que sí, a ver en qué está el sistema. Ahora que estamos en 250 activos. Pero se ha utilizado y con buenos resultados. No es en cualquier momento que se puede usar. Tiene que ser en las fases iniciales de la enfermedad. En las fases iniciales. ¿No es para pacientes de CDI? No, no, no. Ah, ok. Bueno, muy bien. Ya habrá tiempo de hablarlo. Vamos a averiguarlo bien, pero es un tema que creo que bien vale la pena volver a traerlo a terreno. Perfecto, claro que sí.